Estoy muy feliz como en el momento emocional en el que estoy y todo esto que tiene que ver con Dalma realmente como es una forma muy bonita de ver la vida para mí que me está ayudando a realmente valorar todo lo que me está sucediendo y disfrutarlo. Mucha gente que me encuentro que quizás no había escuchado mi música mucho antes me dice que he escuchado el álbum cinco veces de comida, me encanta como cada canción te lleva a un lugar distinto. Agradecido con Manolo por confiar en mí para este proyecto que es tan importante para él y todo su equipo porque es mi primera vez actuando. Quiero seguir actuando, tengo muchas ganas de que vean la serie, es una locura, se sale de todo como que realmente muestra mucho el mapa de la mente de Manolo, tan brillante, tan lindo y divertido y como que no le tiene miedo a nada en esta serie. Realmente te olvidas de que estás actuando y simplemente te conviertes en esa persona. Le prestan mucha atención a los detalles y que me hayan llamado a mí para ser la voz que interpretaba dos oruguitas es en gran parte suerte porque pudieron haber escogido a cualquier persona y nada, espero estar ahí el 27 de marzo en los Oscars y vivir esa experiencia, es el agradecimiento y representando a mi país, a Colombia. Por supuesto una gran responsabilidad, pero se logró sacar adelante porque no había presión de parte de Disney, sino mucho amor y mucho apoyo. Y grabamos todo un montón de veces, todas las frases, revisando las intenciones y cómo queríamos contar la historia de esa parte de la película. Y bueno, ha transmitido de una forma increíble con esta nominación, es la película más extremidad en la historia de Disney Plus y el soundtrack está siendo un fenómeno absoluto.